... Ahora Mariano, cuando usted hablaba de políticas de Estado, antes de meternos específicamente en las cuestiones de las distintas disciplinas, alguien tiene que tomar determinaciones, me imagino que no recae en una sola persona, por más brillante que sea, no puede ser que usted se levante a la mañana y diga a ver qué política hago hoy, con el IRISA vamos a investigar lo que se le ocurra a usted. Evidentemente tiene que haber un grupo de personas, estamos pensando el país que queremos. Lo que pasa es que, claro, para eso están las instituciones científicas. A nosotros nos ha sido de muchísima ayuda la creación del Ministerio de Ciencia y Técnica. Entonces nosotros ahí qué hacemos, vamos y le pedimos, cuando se presentan los PICTO, o los PICT, que son los proyectos de investigación científico-técnico orientados o no, pedimos que haya para la Antártida con jurados externos. Entonces decimos, las áreas de vacancia es, nos interesa estudiar el mar. Queremos considerar el mar como territorio, que es algo que le faltaba a la Argentina, que es el proyecto Pampa Azul. Claro. Tener una idea más acabada. Y englobadora, ¿no? Y englobadora. Y tener una plataforma que nos permita ir a la Antártida, tanto en los meses de verano austral como de invierno, sobre todo en el invierno, no hay países en el mundo que lo hagan. ¿La Argentina es un país en el mundo que tiene más bases? Tenemos 13 bases, sí. Científicas. Sí, sí, sí. Digamos, estables, porque hay algunas temporales también. Son seis permanentes y siete temporales que tienen que ver con los proyectos que se hacen. ¿Me cuenta alguna de las preguntas que andan dando vuelta y que están tratando de contestar? Mire qué pregunta. Tratando de contestar, bueno, todo lo traza el cambio climático global. A ver. O sea, hoy las preguntas es cómo va a impactar el cambio climático a nivel de Antártida por la importancia que tiene. El mes de octubre del 2015 fue uno de los más fríos de la historia. Pero por el fenómeno del Niño también hubo récord de hielo marino en el continente Antártico y eso enfría las corrientes. Y todos los fenómenos meteorológicos vinculados al enfriamiento de las corrientes tienen que ver también con la regulación de la temperatura de la Tierra. Pero esto, política de Estado, el famoso Francisco Pascasio Moreno, el perito moreno, fue el ideólogo y dijo Nosotros en el año 1904 necesitamos tener una base científica en la Antártida y se funda la base de Orcadas para estudiar los fenómenos meteorológicos y cómo influyen en la Patagonia y en la Pampa, primer país en el mundo que tiene una base. Ahora, esa es la política argentina, la ciencia. Esa es la soberanía también. Esa es la soberanía. ¿Por qué? Porque también después cuando dicen que la victoria no da derechos y se habla de la política de la ocupación civil como base de la ocupación soberana de un territorio, por el otro lado tenemos la política colonialista de otras potencias que ocupan militarmente y por la fuerza. Argentina no. Argentina siempre fue por la ciencia. Ahora, Mariano, ¿qué cosas...? Por ejemplo, si el Irizar está o el Irizar no está, evidentemente tiene que ser un cambio en la ecuación. Hay cosas que se pueden hacer porque el Irizar existe y si no existiera o no se podría o habría que contratarlo y pagárselo a otro. En estos momentos estamos esperando la finalización del Irizar para hacer una convocatoria a proyectos para estudios oceanográficos de ecosistemas marinos, considerando al ecosistema marino como todo, porque la Antártida es un continente anfibio. La vida depende del mar, pingüinos, focas, aves, todo depende del mar. Y entonces estamos esperando esos proyectos. ¿Para qué? Para medir monitoreo físico-química oceanográfica, contaminación que viene de otros lugares del norte hacia los mares antárticos, para poder ver ictiología, para poder estudiar los fondos marinos, acidificación de los océanos, el inicio de la cadena alimentaria para conocer todas las cadenas tróficas de los océanos. ¿Aparición de nuevas especies? También, eso se estudia, con redes de arrastre. Porque eso me imagino que teniendo la alternativa de entrar en lugares que de otra manera no se podría, uno exploraría y a lo mejor, no digo que se descubran, pero es lo que yo trataría de hacer desde mi lugar del ego. Eso es lo que estamos haciendo, pero también existe un proyecto de investigación científica en conjunto. El Instituto Antártico hace grandes cosas, pero solo tampoco puede. Entonces trabajamos con el Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras, el INIDEP. Trabajamos con el CONICET, trabajamos con las distintas universidades del país para tener científicos en un gran número. Esto es a nivel de ciencia... Es una base flotante casi englobadora de todo lo que se puede hacer con agua. Pero por supuesto, avistaje de aves. O sea, tenemos ornitólogos que hace 30 años que están trabajando en las especies marinas. El cambio climático global podría ser que disminuya el krill para las aves porque bajan en la profundidad o hay una pesca excesiva de krill. Diga lo que es el krill. El krill es un pequeño langostino, para graficarlo. Sí, está muy bien. ¿Y es el alimento? Es el alimento de las cadenas tróficas para los predadores topes, ballenas, peces mayores. Que esto también empieza por el plácton, que son las pequeñas células, las pequeñas algas que están en el mar, donde se produce fotosíntesis, de la cual se alimenta el krill. Eso también lo estudiamos. ¿Y qué tipo de modelado se hace? Porque estoy seguro que tiene que haber matemáticos y gente que esté trabajando en eso también. Eso es lo que más nos cuesta. O sea, la modelización oceanográfica es algo que cuesta a nivel internacional. Nos reunimos cada dos años en el SCAR, que es el Comité para la Investigación Científica Antártica, el Scientific Committee on Antarctic Research, sería en inglés, y ahí se hablan de modelajes, de distintos tipos de trabajo. Pero lo que más cuesta es tener estas plataformas para hacer investigación de terreno. Uno puede sacar fotos desde un satélite, pero si no lo valida desde el territorio, desde el terreno, eso se pierde. Mariano, ¿qué es lo que no le pregunté? Cuando termine la nota, dentro de un rato va a decir, uy, no le dije esto, qué broma. ¿Qué cosa le hubiera gustado hablar y no le pregunté? Así, central. ¿Qué me olvide? ¿Qué va pasando? ¿Qué significa la ciencia para los países en la Antártida? De leste. ¿Por qué los países hacen investigación científica en la Antártida? En primer lugar, porque para eso ya está el Tratado Antártico, preámbulo, artículo 1, 2 y 3, continente dedicado a la paz, a la investigación científica, cooperación internacional y desmilitarizado. Pero también la ciencia es una de las patas de la soberanía que tienen los países en la Antártida. ¿Qué significa la soberanía científica? Esto que en algunos gobiernos en Argentina se olvidaron. ¿Por qué lo pensó el perito Moreno? ¿Por qué Perón crea en 1951 el Instituto Antártico Argentino? Por el poder de la ciencia. La ciencia brinda un conocimiento que también permite saber cuáles son los recursos de un país, cómo trabajarlo y en el caso de la Antártida, cuál es el interés de un país por el continente en donde está trabajando y en el caso de Argentina, donde tiene legítimos derechos para un reclamo soberano. Gracias por la participación. Gracias por el interés. Que usted quédese, que nosotros vamos a seguir con Científicos de Industria Argentina así. No te pierdas el próximo bloque. Seguimos recorriendo el rompehielos argentino Almirante Grisa.